Buenos días, soy José Manuel López Sierra de Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico e Información Atenudo de Nueva York y estamos con el deportista, el patriota Fufi Santori Col y queremos hablar hoy sobre la ciudadanía puertorriqueña y por qué la ciudadanía puertorriqueña es vital, es importante para la descolonización de Puerto Rico. Saludos, Fufi, ¿cómo estás? Bastante, ¿no es aquí? Luchando contra el tiempo. Claro que sí. Pues vamos a empezar con la ciudadanía. ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía en ese proyecto que tú impulsaste hace como 25 años atrás, un cuarto de siglo, para que los puertorriqueños asuman su ciudadanía natural y por qué tú piensas, bueno, vamos a quedarnos qué es la ciudadanía de un país. Bueno, en el caso de Puerto Rico, tenemos que empezar con la nacionalidad. Puerto Rico es una nacional, casi una nacional, porque nos muestran todos los atributos, todas las afinidades, una solidaridad, una solidaridad de tipo nacional, donde el pueblo se une para defender una nacionalidad y una ciudadanía, ciudadanía que no hemos podido defender, porque los Estados Unidos alicuadinos en 1828 evitó que Puerto Rico se convirtiera en un país libre y soberano como la ciudadanía propia. Todos pensaron aquí, en Puerto Rico, que los Estados Unidos venían a liberar a Puerto Rico. Y es lo que ellos venían, porque era todo lo contrario. Venían a someter a más, más coloniales. ¿Por qué la ciudadanía es tan importante para nosotros ser libres, para nosotros lograr la independencia? ¿Por qué nosotros tenemos que tener nuestra ciudadanía natural para después salirnos de la cárcel, donde los Estados Unidos nos han puesto y nos han dominado por 120 años? Yo creo que nos representa internacionalmente. La ciudadanía puertorriqueña. La ciudadanía puertorriqueña representa a un suelo nacional, puertorriqueño. Y al representarnos, pues nos da una vista al mundo y al mundo de nosotros y nosotros de ellos. Y tenemos entonces una participación real en el fenómeno de la interacción mundialista, en la que todas las naciones libres participan. Esa es la importancia de la ciudadanía. Y ahora le quiero preguntar, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no permite que los boricuas renunciemos su ciudadanía a USA? ¿Por qué eso les causa tanta molestia que cuando se hizo en el 93, 94, 95, ellos pararon eso? Ellos desautorizaron de que los mismos puertorriqueños tengamos la libertad de renunciar su ciudadanía. ¿Por qué ellos ven eso como un gran error? Yo tengo mi texto sobre eso y es de las naciones. Estados Unidos y Puerto Rico son naciones desafinadas culturales. No son afinas culturales. Las costumbres de ellos no son las nuestras. El idioma de ellos no es el nuestro. La religión fundamental de ellos no es nuestra. La economía es el mundo de la cultura. ¿Por qué tú crees que cuando Estados Unidos aceptó la renuncia de Juan Mariura y Pablo Mercado, ¿por qué ellos revocaron su propia decisión de aceptar esa renuncia? ¿Por qué? Lo hicieron porque le crearon un problema político. Un problema político serio. Serio. Para empezar, y esto es casi el terminal de mis últimos artículos sobre ciudadanía, yo he hecho investigaciones sobre la ley Jones, las leyes especiales de la cláusula territorial, y he encontrado que hay unos rasgos fuertes de inconstitucionalidad. ¿En qué se pasa la inconstitucionalidad? En que un grupo de constituyentes, al formar esa democracia, formar ese sistema democrático, se excluyen algunos de ellos, o discrimen algunos de los derechos de dignos de todos. y eso es discriminatorio, y eso vicia el concepto de constitucionalidad. Por lo tanto, entiendo que no puede haber una ley de cláusula territorial que gobierne un grupo de ciudadanos americanos en un país, y a otros remoto de otra manera, pero de distinta manera. Discriminar lo que es. Ese discriminen, es lo que lo hace el inconstitucional. Si eso es así, entonces, no hay duda alguna, que la ley Jones es inconstitucional, e inconstitucional porque si alguna ley discriminó claramente en contra de los pueblos riqueños, fue como lo clasificó al clasificarlo como un ciudadano de segunda cláusula. ¿Cuántas pensaban? Y en 1917, ¿cuántos de los pueblos riqueños hablaban y escribían? O sea, ¿sabía alguien de escribir? Y de esos, de esos, vamos a decir que un millón, de los dos millones que había, y de no se ganaban sus dos. O sea, que ellos no pudieran leer, inteligentemente, la constitución americana, a la cual ellos estaban, a lo que se refiere. Pues para terminar, ¿qué mensaje te gustaría darle a los puertorriqueños sobre la importancia de que cada puertorriqueño, acepten su ciudadanía real natural que es la puertorriqueña? Sí, es decir, yo he dicho ya unas cuantas veces, en todos mis escritos, y el tiempo me ha dado las razones, en cuanto al Estado Libro Asociado, que ahora se puede hacer un fraude, un fraude electoral, un fraude electoral serio. Sí. No hay porque llamar próceres, a quienes actúan fraudulentamente. Claro. Y el, la violencia no fue un fraude electoral. No se pueden ser, libres, independientes, sin que, tú, representes privariamente, a tu nacionalidad, con tu ciudadanía, como, vamos con la razón de la vida, como la sociedad. Porque ellos, 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 la ciudadanía, pues, la identidad, esta es la nuestra, que representa, la sociedad, que representa lo que somos, y lo que queremos ser. Y continuar, siendo, de esa manera. Ellos no ocupan el territorio de Puerto Rico, para, 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 adelantar, nuestro sistema democrático, ni mejorar nuestras condiciones de vida, ni tener relaciones comerciales con Puerto Rico, que valgan la pera, elogiar. Ellos no lo hacen por eso. Ellos lo hacen por una sola razón. Y es porque habían decidido, que se habían convertido en un imperio. Y ese imperio, tenía que tener dominio sobre las áreas álgiles. Somos una nación límite. Así que, no es solamente económico. La gente, le da la importancia a lo económico, porque piensan, pues, Estados Unidos puede explotar la colonia de Puerto Rico, como desde la gana, como lo hizo en los primeros cuatro, en las primeras cuatro décadas. Claro que sí. Del, del siglo XX. Una cosa horrible. Pero, el asunto cultural, era algo más difícil, porque había que cambiar actitudes, cambiar costumbres, pensamientos, lógica. Ok, Fufi, hablarnos sobre, cuando Puerto Rico estaba, jugando contra los Estados Unidos, en, en el béisbol, cuando, los puertorriqueños se pintaron, el pelo amarillo. Hablarnos, el, el significado, de ese A. Bueno, que, que podamos decir. Ajá. Dos naciones, compitiendo unas contra otras. Sí. Dos nacionalidades. Diferentes. 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 Cuando Puerto Rico, es invitado, a las olimpiadas mundiales, en 1948, en Londres. Ajá. Estaban invitando, a una nacionalidad, lo que le daba, legitimidad, a la participación, de Puerto Rico, en las olimpiadas mundiales, de Londres. Sí. era, su nacionalidad, su, diferencias culturales, su, identidad, cultural. Sí. Que lo hacía, una nación. Porque, para ser una nación, tú no tienes que tener, mucho dinero. Ni tienes que tener, flota, eh, 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 bélica, ni, 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 grandes reservas de petróleo. Uh-huh. Tú tienes que tener, eso, una filosofía de vida. Desde el primer momento, Uh-huh. en que Estados Unidos, interviene en Puerto Rico. Sí. El pensamiento, puertorriqueño, era un pensamiento, es que ahí viene más colonia, ¿no? El pensamiento, puertorriqueño, aquí viene, la redención, Uh-huh. política, social, sociológica, económica, de los puertorriqueños. Uh-huh. Porque Puerto Rico, a pesar de ser, pequeño, en tamaño, pobre, constituía una nacionalidad, era un país civilizado, con leyes, inteligentes, pueblo trabajador, que trabajaba. Exacto. Y eso, había que tomarlo en cuenta, y las Naciones Unidas, una indemnización, económica. a Puerto Rico, por 117 años, de coloniaje. Claro que sí. De abierto coloniaje, donde explotaron nuestras, centrales azucareras, nuestra economía, conculcaron nuestros derechos, nos obligaron a hacer lo que ellos creían que debíamos ser, para beneficio de ellos. Los intereses de los americanos iban primero siempre, siempre. Las mejores tierras para las bases. ¿Por qué? Porque estaba en juego la protección del canal de Panamá, y de las posiciones americanas en el Mar Caribe. Claro que sí. Eso es lo que había. No había nada de caída, nada de genocidad. Ellos lo sabían. Claro. Pero no se podía ser todo como lo que mi gente, nunca dedicaba a YouTuber. Pero la composiciónỏaa делают aquí prácticamente le Día de los documentos, donde todos los datos concluyen, Gracias.